Muy bienvenidos. Vamos a hacer un helado de frutillas muy fácil. Todos ingredientes nobles y vivos. Vivos me refiero a que tienen su contenido en geomático, vitaminico y mineral intacto. ¿Te gustó el helado de frutillas? Está enojado, pero bueno. Vamos a hacer el helado de frutillas de todas maneras. No quiero que me miren. Bueno, nadie te está mirando. Solamente el video. Solamente el video. Mamá no mira. Son 25 frutillas cortaditas. Las puse en el freezer hace unas 4 o 5 horas. Hice una leche de coco. Que tenemos acá en las cubeteras. Que les explico cómo la hice. 50 gramos de coco rallado seco. Lo coloqué en la licuadora. Coloqué 200 ml de agua. Ir hirviendo. Porque es más fácil para que salga todo el contenido del coco con el agua caliente. Lo licué muy bien. Lo colé. Ese líquido. Lo volví a colocar en la licuadora ya limpia. Y le coloqué una cucharada de azúcar mascagua. Unas gotitas de exigencia natural de vainilla. Coloqué esa leche en la licuadora. Acá hay una cucharada de aceite de coco. En estado sólido. El rasté. El aceite de coco. No me hable. No. No te estoy hablando. Para nada. No quiero saber esos videos. Pero les quiero explicar. Lo que también es que todos los niños aprendan a hacer helado. Pero... ¿Cómo voy a hacer el video? Yo aprenderé. Después no les contás mucho. Eh... Entonces... Bueno, sácalo. Entonces... El coco. El agua. Una cucharada de pascavo. Y una cucharada de aceite de coco. En estado sólido. Bien. Frizar. Frizamos las dos cosas. O sea. Esto por una parte. Esto por la otra. Y... Le alentamos. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Otra! ¡Mmm! 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 Vamos para no exigir demasiado la licuadora. Ahora estamos en paz. Ponemos un poco de esto. Y un poco de esto. Yo, mamá. Yo, mamá. Y unas gotas de jugo de naranja. A ver. Nos preparamos. ¡Ay! Para apuñalarlas. ¡Para apuñalarlas! ¡Para apuñalarlas! ¡Para apuñalarlas! Y una gota de esencia. Esencia. De aceite puro. Esencial. De limón. ¡Mmm! 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 Mayra, cuando pruebes esto. A ver. Quiero ver. Cuando pruebes esto. ¡Uy! Espera. Que está. Delicioso. Espera. 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 Quiero comer esto. Espera. Vamos a hacerlo un poco más civilizadamente. A ver. Dale. Proba esto. Y contarle a la gente qué tal esta. ¿Qué tal esta? ¿Qué tal esta? ¡Mmm! Quiero ver. Pero lo vamos a cortar bien. Lo vamos a cortar bien. Dale. Come. ¿Y? ¡Me gustó! ¡Le gustó! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Me lo hizo rico! Ahora vamos a ver a qué lado. Ahora ya sabemos qué lado. Bueno. A ver. No las menos. Yo no aguanto hasta servirme. Así que vamos a probar. A ver. Mmmmm. Mmmmm. No llega a ser un helado de crema. Es un helado de agua. Pero muy, muy gusto. Mmmmm. ¡Mmm! ¡Mmm! Es el mío mami. ¿Eso qué es? Muy rico. Muy rico. Muy rico. Así que. Muy rico. Visto que hemos terminado. Terminado. Podemos. Podemos. Terminar el video y empezar a degustar el helado. Jajaja. Jajaja. Espero que lo hagan. Espero que lo hagan. Espero que lo hagan. Y lo prueben. La vida hay que probar. Puede. Te va a encantar mucho. Si. Te va a encantar mucho. Y bueno. También se puede hacer de ananá. De durazno. De otro. De otras frutas. De otras frutas. Y sin colorantes. Y sin azúcar blanca. No. Porque lo hace mal. Una poquete. Claro. Eso es. Lo que es. Te dejes comer con la abuela. Que te compra tu mamá. Jajaja. 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 Bueno. Los consejos de Mayra y yo me fueron lo máximo. Así que. Me despido. Y les agradezco mucho. Mucho. Hasta siempre. Pero no tome porquería. Jajaja. 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 Ya me dijo que sí. Por oggi. ¡Apiu!